Radio Prema Enamórate con Lupita Venegas Escritora, psicóloga con maestría en terapia familiar y diplomada en ciencias de la fe Un espacio para abordar los aspectos de la vida cotidiana desde la perspectiva profesional y espiritual A continuación Familia bellísima de El Sembrador Les saludo con todo el cariño del mundo Deseando que tú y yo tengamos esa mirada limpia esa mirada llena de esperanza que es la mirada de Cristo Aprende a mirar como Dios mira Enamórate Bienvenidos a esta emisión en la que te invito a tener esta mirada lo cual significa pedirle a Dios que entre nosotros Ay Jesús, entra en mí Cómo quiero mirar como tú miras Pensar como tú piensas Amar como tú amas Perdonar como tú lo haces Tener la mirada de Cristo es una transformación Una metanoía Es un cambio de mentalidad Ya no veo las cosas como usaba hacerlo Ahora las veo a través de tus ojos Señor Que tus ojos se pongan en los míos Dame tu mirada Hoy vamos a platicar de cómo los planes de Dios son mucho mejores que los propios Sabes, a veces hacemos nosotros nuestros propios planes Pero alguna vez escuché esta frase que decía ¿Quieres que se ría Dios? Cuéntale tus planes ¿Quieres hacerlo reír? Cuéntale tus planes Bueno, nosotros podemos tener planes fabulosos para nuestra vida Y está bien Tenemos que tener sueños, metas Por supuesto que sí Pero no obsesionarnos con ellas Como si esto fuera lo único válido en mi vida Hay quienes, por ejemplo, quieren tener hijos No pueden tener hijos O hay quienes hubieran querido tener solo dos y tienen cinco ¿No? O quien hubiera querido, no sé, estudiar un tipo de carrera Pero le tocó, pues, por falta de recursos o lo que sea Tener una profesión, pues, más bien técnica O más corta, más breve A veces nuestros planes no se cumplen Y eso no significa que yo no le estoy echando ganas a la vida Tal vez es que Dios tiene los suyos Y lo que más nos conviene es Querer el querer de Dios Señor, yo quiero esto Pero que sea lo que tú quieres ¿No? Yo quiero más de esto Me acuerdo de una película que se llama A ver si me acuerdo el nombre Ahorita re bonita me lo va a recordar Pero te voy a contar la trama A lo mejor ustedes la identifican y me la dicen, ¿eh? Hombre de familia Ya me acordé La película se llama Hombre de familia Es muy vieja Pero se ve ahí como hay un hombre Que es un empresario exitosísimo Tiene todo el dinero Todas las mujeres que quiera Todo el poder Todo, digamos, el éxito que el mundo reconoce Dinero, fama, poder, ¿no? Era exitoso Pero entra a comprar algo En una tienda Y en la película se da como que En ese momento un ángel Le hace regresar su vida a un punto Al punto en el que él se había enamorado Y de una mujer hermosa Entonces regresa a aquel punto de su vida Y él vuelve a vivir Sigue la vida Pero no como si fuera el hombre exitoso Para el mundo actual Sino como el hombre que se hubiera casado Con aquella novia Eran jóvenes Se conocieron Estaban enamoradísimos Querían vivir su vida juntos Pero les dieron oportunidades De progreso académico Y empresarial Muy importante a los dos Y aunque tenían el sueño De casarse y tal Estorbaba para sus planes De esa superación Entonces decidieron no casarse Pero de pronto Vuelve a un punto En el que ya está casado con ella No se fue nunca a esa especialidad Se casa con ella Y vive la vida que hubiera vivido con ella Es muy bonita Porque él descubre el valor de la familia Hubiera tenido hijos con ella No iba a ser el mega empresario Iba a vender llantas Pero era muy buen vendedor De llantas de auto Y la verdad es que Se nota Que él era un hombre de familia Que él estaba feliz Al lado de una mujer encantadora Que lo amaba Y tal Y entonces Pero él está Tiene como las dos realidades Tiene la realidad del mundo En el que ya se desenvolvía Y tiene como la vuelta a esta vida Que de pronto la está viviendo Pero él dice ¿Sabes qué? Podemos ser super ricos Vámonos a Nueva York Podemos hacer esto Yo no soy solo un vendedor de llantas Yo soy no sé qué Total que la convencen Se van a Nueva York Y intentan una vida en donde este triunfo material está ¿No? Pero no funciona Ella, él le dice Es que somos Seríamos ricos Estaríamos en no sé qué Cuando le cuenta si nos vamos Si tenemos este departamento Él le habla de seríamos ricos Y él le dice Pero si somos ricos ya Preciosa la respuesta de ella ¿No? Pero si somos ricos ya O sea Tenemos una super familia Estamos enamorados Tenemos muy buenos amigos Somos ricos ya Entonces Es muy bonito como él Tiene que entender Que él es un hombre de familia ¿No? Ya después de En la historia Va a volver A su vida real Pero reflexionando Va a buscarla Porque es el amor de su vida Y él quiere vivir el amor No el éxito que el mundo plantea Sino el amor verdadero Muy linda Muy vieja Pero muy recomendable La película se llama Hombre de familia Y te la cuento un poquito Porque hoy vamos a hablar De cómo los planes de Dios Son mucho mejores Que los planes nuestros Nosotros miramos Con los criterios del mundo Somos hijos de nuestro tiempo Y si el mundo dice Que hoy lo cool Es tener mucho dinero O muchos likes En las pantallas Podemos irnos por derroteros Que no corresponden A nuestra naturaleza humana Hay instagramers Y tiktokers Y estos influencers Que haciendo tonterías Se hacen millonarios Y piensan Que esa es la realización Ah no yo ya la hice Tengo todos estos Tengo todos estos seguidores Tengo todos estos millones Pero en el fondo En el fondo Esto no es lo que llena Las ansias del corazón humano Puede parecer Por un momento Es como tomar un dulce Y decir Wow lo máximo Pero a ver Esta felicidad Humana Horizontal Es efímera Y necesitamos Y necesitamos llenar Las cosas no queremos Pero si Dios Las permite Será porque Nos está puliendo Como seres humanos Con calidad Humana Seres humanos Que van a llenar Las ansias Más profundas De su corazón No seres humanos No seres humanos Que se quedan En la superficie En la fiesta En la carcajada Como si eso nos llenara No En la superficie Hay marea Hay tormenta Hay peligro En la profundidad Hay paz Hay calma Hay serenidad Y todos nosotros Tenemos un alma Y estamos diseñados Para esa paz Y esa serenidad Hoy en día Es una emergencia mundial La búsqueda de la paz Emergencia Estamos llenos de guerra Guerra entre países Guerra entre familias Guerras entre hermanos Guerra contigo mismo Porque nos hemos olvidado De que hay un Dios Que Él tiene el control Y que en la medida En que nosotros Nos adecuemos A los planes de Dios Llega la felicidad Recibe esta cartita Que la publico En mi libro Cuando el dolor Nos alcanza Este libro Lo tenemos En la librería De ESNE Me escribe Carla Y Carla Me pone esta cartita Amiga Lupita Llevo mucho tiempo Pidiéndole a Dios Que le conceda A mi corazón Algo que anhela Muchísimo Y que es El encontrar Una pareja Y tener un hijo Mas hasta ahora No me lo ha concedido Y eso me entristece mucho Porque a veces Pienso en Él En que Dios No me escucha Le estoy pidiendo Una pareja Quiero una pareja Pasan los años Y no llega Tengo 44 años Y aunque sé Que para mi Señor No hay imposibles Siento una gran soledad Y vacío En mi alma ¿Qué puedo hacer? ¿Seguir pidiendo? Ya me cansé Ayúdame Hay días En que me siento Derrotada Así me escribe Carla Y sí Es difícil Cuando tú anhelas algo Y sientes que es para ti Pero no se da ¿No? En el caso de una mujer Que quiere una pareja Y no llega O un hombre Que quiere una chica Y no llega He recibido cartas De ustedes En este sentido Pero Cuando nosotros decimos Sí al plan de Dios Al que sea Sí al plan de Dios Dios bendice Aquí tenemos La experiencia muy bonita De nuestra Meche Compañera de apostolado De muchos años Que Ya pasando los 40 También Encuentra a un hombre Que la ama La respeta Le da su lugar Bendito sea Dios Pero ella llegó Un punto en que dijo Acepto mi realidad Acepto que esto Aquí Dios me quiere Hoy sirviendo Y amando Vamos a ver Lo que yo respondo A Carlita Y que puede servirte También a ti Amiga Como me dijo ella Amiga y hermana mía Tu corazón Quiere amar Todos tenemos Esta necesidad En el corazón Tu corazón Quiere amar Tú tienes Grandes deseos De entregar tu vida A alguien Y sueñas Con lo que sería Ideal para ti Encontrar un compañero De vida Formar con él Una familia Claro Es que quieres amar Y tú lo estás Llevando a este Anhelo de tu corazón Pero Revisa muy bien Tus intenciones Carlita Cuando pensamos En tener un hijo Debemos abrigar Un anhelo sincero De buscar el bien De otro ser Yo quiero un hijo Por su bien No por mi bien Sería egoísta Quedarnos en la visión Postmoderna Que proclama Que los hijos Son un derecho Y que puedes Traerlos a ti Cuando quieras De la forma En que quieras Y solo para Complacerte Para darte un gusto Los hijos Los hijos No son un derecho Son un don De Dios Nos los envía Para que formemos Su corazón recto Y hagamos de ellos Buenos seres humanos Útiles a la sociedad Hombres y mujeres Que quieran alcanzar La vida eterna ¿Estás preparada Para esto? Me da la impresión De que tienes Un limpio corazón Pero te falta Conocimiento Sobre el sentido De la familia Dices que buscas Una pareja Es mejor Buscar un hombre Dispuesto a casarse Contigo por amor La consecuencia Natural será El advenimiento De los hijos Fíjate que Cuando tú me escribiste Que no lo mencioné Aquí Tú decías Yo quiero Encontrar una pareja Un hombre Para embarazarme Porque quiero un hijo Y si él se quiere Quedar conmigo Que bueno Pero si no No importa Yo quiero un hijo Eso tú me lo habías Planteado En tu carta más extensa Por eso es que Te respondo así Leo 13 Un sacerdote americano Ejemplar y maravilloso Dice Aunque parezca Un contrasentido Ser buenos padres No comienza Con los hijos Sino con el amor Mutuo Y verdadero Que se tienen Entre sí Dichos padres Ahí comienzas Sabemos que Sabemos que El Señor Escucha siempre Nuestras oraciones Pero No es un ser Al que le pedimos Lo que queremos Y él tiene que Dárnoslo Como si se tratara De una orden Nuestra Dios Él Él es el Padre Amante Y sabio Él sabe más Él es Quien conoce Lo que nos conviene Y nos va a dar Lo necesario En la medida En que sea bueno Para nosotros Me acuerdo De Monseñor Escribá De Balaguer Que dice De aquel niño Que tenía una astilla En el dedo Dice El niño El niño Terco Llorará Cuando la mamá Quiera hacerle Una incisión Para con unas Pincitas Extraer La astilla La mamá Va a tener que cortar Un poco la piel Para poder Extraer la astilla Pero el niño Terco Dice Monseñor Escribá De Balaguer Digo San José María Escribá De Balaguer Él dice El terco Saca el dedo Y no No deja que la madre Le haga una incisión Pero el niño Inteligente Sabio Sabe que es necesario Un poquito de dolor Para sanar Una posible Y grave infección Que podría darse Con la presencia De la astilla Dentro del Del organismo Entonces Con valor Aguanta La empequeñización Aguanta Bueno Lo mismo nosotros Si Dios va a permitir Algo que puede ser Un poquito de dolor En nuestra vida Pero sabemos Que es para bien Aguantamos Para Lo que tú digas Señor Venga Claro que sí Porque esos planes Son mejores ¿Verdad? Hay una metáfora Que me encanta Y hoy te la comparto Que cuenta Que habían Tres hermosos robles Crecían Majestuosos En un bello bosque Ellos soñaban Con ser grandiosos Estos tres robles El primero decía Quiero convertirme En un hermoso barco Hay tanta madera En mí Que pueden hacer Conmigo Un hermoso Y elegante barco Quiero ser admirado Por todos Dar el servicio Más exclusivo De la época El segundo árbol Se ilusionaba Mucho Y afirmaba Yo seré El cofre Del tesoro Más valioso En la tierra Me tallarán Me darán Una forma exquisita Me seleccionarán Para esa misión Y el tercero Después de escuchar A sus compañeros Dijo Construirán Construirán Conmigo Un alto edificio Vistoso Real Pertenecerá A generaciones De reyes Tenemos que ver El tiempo Porque en efecto Yo me quedé Sin checarlo Todavía tenemos tiempo Bendito sea Dios Entonces yo quiero Dice Me tallarán Y me darán Una forma exquisita Decía el del cofre Y el tercero Yo seré Un edificio Vistoso Y real Y perteneceré A generaciones De reyes Los tres Tenían Grandes planes Muy bien Pasó el tiempo Fueron cortados Y arrinconados Estos árboles Los tres Se quejaban De su suerte Reclamaban al cielo Por su destino Desafortunado ¿Cómo es posible Que estemos aquí Arrumbados? Un buen día Tomaron Al que soñaba Con ser cofre Lo cortaron Y juntaron Rudimentariamente Sus partes Provocando en él Una tristeza Profunda Pero a los pocos días Descubrió Que en su centro Colocaron El más grande De los tesoros Jesús Recién nacido Era un pesebre Y el pesebre humilde En el que nació El mismísimo Dios Fíjate Cómo no fueron Sus planes Era un gran cofre Bien tallado Y bien pulido Pero Tuvo El tesoro Más grande Que él podía imaginar Llevó en sí Al rey de reyes Al señor de señores Al dios Hecho hombre Tomaron después El tronco Que había soñado Con ser barco Lo cortaron Y juntaron Sus pedazos Uno tras otro Sin mayor elaboración Lloraba su suerte Pero por qué No se vale Y yo como estaba Tal Pero el llanto Duró poco Porque con el tiempo Lo lanzaron Al mar de Galilea Era un hímil De barca Pero tuvo el privilegio Inefable De llevar a Cristo Aquel glorioso día En que se dio La pesca milagrosa Era más que feliz Pidió perdón No se dieron Tal como queríamos Hay que tener confianza De que Dios sabe más Entrégate a amar De la forma Que Dios te lo pida No insistas En decirle a él Lo que a ti te conviene Dios Sabe Más No vayas al médico A decirle Qué quieres Que te den medicamento O cuál es tu diagnóstico Ve con humildad A presentarle Tus síntomas A decirle Lo que hay en ti Y él sabrá Lo que va A hacer contigo Los planes de Dios Siempre son mejores Que los nuestros Tal vez Llegó a tu vida Un chico especial Un niñito especial No lo sabías No lo esperabas Tú querías A un niño ideal Perfecto Sano Cuántas veces le decimos A Dios Señor Por favor Yo quiero Mándame lo que sea No importa si es niño o niña Pero quiero que sea sano ¿No? Como que le ponemos Esta condición Y si lo mandó enfermo ¿Está mal? El cristiano Tiene en su corazón Una convicción Lo que Dios permite Es lo mejor Si para él está bien Para todos está bien Señor Tú qué quieres Quieres de mí Que sea una madre especial De un hijo especial Aquí estoy yo Y a veces lo pone De manera natural En tu organismo Pero a veces Hay familias Que yo me admiro Que han adoptado niños Con síndrome de Down Con parálisis cerebral Y no uno Hay familias Hay familias que han adoptado Dos o tres Porque en su corazón Dios puso este anhelo Y no es que esté mal Es que Dios tiene planes perfectos Si nosotros decimos sí A los planes de Dios Él nos bendice Él nos bendice Es maravilloso Así es que Digamos siempre sí A lo que venga Señor Yo acepto lo que tú quieras Porque tú lo quieres Por todo el tiempo Que lo quieras Y sabes Voy a dar lo mejor de mí Cuento Solía contar Hace mucho que no lo hago La historia de Bosco El arquitecto ¿No? Es secuestrado Él está de un día a otro En un cuartito De tres por dos De tres por uno Creo que así lo calcula él Y secuestrado Estaba triste Triste Con una gran depresión Ya no se levantaba Ni para el baño Nada Pero un día Cuestionándose a sí mismo ¿Creo en Dios o no creo? ¿Creo o no creo? Se lo preguntó fuertemente A sí mismo Estaba él solo En un cuarto de tres por uno ¿No? Y a sí mismo se preguntó ¿Creo o no creo? ¿Creo o no creo? ¿Creo que hay un Dios O no lo creo? Y Solito dijo Sí Señor Tú existes Y tú me amas Y si tú quieres Que yo viva esta realidad La voy a vivir Lo mejor posible Vivo en tres por uno A oscuras Con una comida grasosa No es lo que yo quiero Pero si tú lo permites Por algo bueno será Así es que yo lo voy a vivir De la mejor manera posible Y Bosco en su cautiverio Habló con sus secuestradores Y les dijo Miren está muy sucio aquí Quiero limpiar Por favor denme algo para limpiar Un trapo Y le dieron todo lo necesario Limpió perfecto Paredes Piso Techo Dice todo Todo Dice que estaba tan limpio Que podía besar el piso De limpio que estaba También dijo Si pueden cambiarme la comida No tomo tanta grasa Miren Y empezó a pedir Dos, tres cositas En sus condiciones Tres por uno A oscuras Pidió una biblia Entonces Hacía Él por la música Que tocaban Se pudo dar cuenta De cómo pasaba el tiempo No sabía si era de día O de noche Porque estaba siempre a oscuras Pero hizo sus ciclos Y se imaginó Bueno Serán las seis de la mañana Hizo su horario Con lo que tenía Hizo su vida Se paraba a hacer jogging Corría media hora Luego vivía a la misa Escribía cartas Escribía como si fuera Un hermano de él Por ejemplo Por la mañana Tenía su tiempo de descanso Hacía su rutina Con ese cassette Que daba vuelta Cada media hora Así me día el tiempo Y él En esas circunstancias Su oscuridad total Tres por uno Para su vida Había un retrete Y empezó a decir ¿Qué si tengo? Tengo un retrete Que bueno Tengo una cubeta de agua Perfecto Con la mitad del agua Le jalaba en la noche Al baño Y con la mitad del agua Se bañaba Y se limpiaba Todos los días No tenía ropa Ni nada Tenía unos pants Que le habían mandado Se los puso Empezó a bendecir Por todo lo que tenía Y qué cosa Su vida Su vida fue dando Un vuelco precioso En su cumpleaños Le regalaron algo de beber Que le encantaba Un whisky Pero sintió que Dios Se lo pedía Y no se lo tomó Bueno Es extraordinario Busquen el testimonio De Bosco Gutiérrez Arquitecto secuestrado En México Que logró Milagrosamente Librarse De sus De sus Captores A los ocho meses Poco más de ocho meses Que estuvo en cautiverio Pero él supo vivir De cara a Dios Diciendo Si tú lo quieres Yo lo quiero Por todo el tiempo Que tú lo quieras Impresionante Precioso El reencuentro Con su familia Precioso Y un hombre Que alimentó Su fe Ahí donde podía Haber perdido Absolutamente Todo No perdió La última De sus libertades La libertad De elegir Cómo amar Cómo responder A esa injusticia Y decidió Responder Con fe Y lo hizo Muy bien Y él Hoy nos da Grandes lecciones De vida No sé Cuáles son Tus circunstancias No sé De qué te estás Quejando hoy Pero sí sé Que los planes de Dios Son mejores que los tuyos Que los míos Entonces no pidamos a Dios Que haga las cosas A nuestro modo Más bien Con docilidad Digamos Señor Si tú lo quieres Yo lo quiero Hoy voy a amar Y tú me vas a bendecir Y sabes El Señor cumple El Señor siempre Cumple sus promesas Hoy yo voy a amar Señor Tú me vas a bendecir Hoy hago lo mejor Que pueda hacer En mis circunstancias Tú me vas a bendecir Confía Porque el Señor Cumple sus promesas Voy a ir a la pausa Y rezo después de ella Yo te invito A que hagamos juntos Este programa Así es que espero Tu mensaje escrito O hablado En el próximo segmento Del programa Llámame Si vives en México Marcas 3347 37 063 26 Si estás en Estados Unidos 773 777 77 73 Pausa Vuelvo contigo Te invito A mirar Como Dios mira Enamórate En unos momentos Regresamos A tu programa Enamórate Con Lupita Venegas Te invitamos A la noche De encuentro Que organiza ESNI El primer viernes De cada mes En la parroquia Santo Tomás El Apóstol Se llevará a cabo El 2 de junio En esa noche Noel Díaz Desea compartir Con nosotros Un tema Pensando en los hombres Pero que confiamos Será de gran bendición Y aprendizaje Para toda la familia ¿Por qué los hombres No lloran? Una hermosa reflexión Que nos ayudará A comprender mejor Esta situación Recuerda Que iniciamos A las 7 de la noche Con la celebración De la Santa Misa Y concluimos Con un momento De oración Todos los asistentes Recibirán como regalo Por ser el mes del padre Una medalla de San José Y una estampita De oración Invita a todos Tus conocidos Los esperamos La soledad El miedo Los problemas familiares Una enfermedad O la pérdida De un ser querido Puede ser la causa Por la cual Las mujeres lloran Y en medio de estas O cualquier otra situación El mejor consuelo Que existe Nos lo presenta Noel Díaz En el primer libro Que escribe Dirigido a las mujeres Mujer ¿Por qué lloras? Un compendio De pensamientos Y testimonios Que nos hará recordar Que Dios Siempre está con nosotros Y solo en él Encontraremos la fuerza Para seguir adelante Te invitamos A que lo adquieras Llamando a nuestras oficinas Al 773-777-7773 Está disponible Únicamente En Estados Unidos Tenemos invitados especiales En ESNE TV Te invitamos A ti mujer A tener un encuentro Con nuestro Padre Celestial Por medio de la reflexión De su palabra Podremos adentrarnos Y descubrir El verdadero significado De la feminidad Además Con temas De mucho interés Para la mujer de hoy Y impacta Impacta La autoestima De los niños Siguiendo el ejemplo Sintoniza Mujeres de Encuentro De lunes a viernes A las 11 de la mañana Tiempo de Los Ángeles Anímate a vivir Un encuentro con Cristo Mujeres de Encuentro Por ESNE TV Más que un canal Un encuentro con Dios El misterio de nuestra fe Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Dios mismo se quiso quedar entre nosotros En la Sagrada Eucaristía Vive el milagro de amor más grande Celebrando con nosotros La Santa Misa Si inspiro Mi amor Y lo fortalezco Con la naturaleza Del amor de Dios Que se ha manifestado en Jesús Yo puedo hacer visible Dios a los demás En vivo En vivo Desde la capilla San Juan Pablo II En los estudios de ESNE De lunes a viernes A las 9 de la mañana Con retransmisión A las 5 de la tarde Horario de Los Ángeles Solo por ESNE TV Más que un canal Un encuentro con Dios Es de bien nacidos Ser agradecidos Y por eso En la familia de ESNE Radio Queremos decir gracias A quien honor merece Sembradores y sembradoras De el sembrador Son la base Son el sostén Son los pilares Que nos permiten Seguir adelante Llevando la palabra de Dios A todos los rincones De la tierra Sin ustedes Sembradores y sembradoras Esta realidad No sería posible Ustedes son movidos Por el Espíritu Santo Para que de forma milagrosa Siga caminando Ese ministerio tan hermoso Llevando el evangelio A todos los hogares Sembradores y sembradoras Ustedes son el corazón Las columnas Que permiten Que sigamos adelante Y es por eso Que no pueden dejar De apoyarnos Y es por eso Que nosotros no podemos Dejar de agradecerles Una y otra y otra vez Sembradores y sembradoras Gracias Gracias de corazón Ya estamos de regreso En tu programa Enamórate Con Lupita Venegas Continuamos Familia bellísima De El sembrador Seguimos adelante Estoy invitándote A mirar como Dios mira Con mirada enamorada Es como nos conviene hacerlo Yo sé que no siempre Estamos de buenas Ni todo es positivo En la vida Yo lo sé Y algunos me dicen Lupita Tú no sabes Lo que estoy pasando Créeme Todos hermanos míos Todos Pasamos momentos Dolorosos Momentos en que Se siente el corazón Partido Todos nosotros Ahora De que depende Que sigamos sufriendo Eternamente o no De nuestra actitud De nuestra actitud Si yo en vez de renegar Y de enojarme Y de tener tristeza Y coraje Paso a la aceptación Entonces La paz vuelve a mi corazón Y la capacidad De volver a sonreír Y empiezo a decir Sí al Señor A lo que sea Y empiezo a vivir feliz Pero si yo reniego Me enojo Me parece que todo es injusto Que todo está mal Que porque a mí Que todo me pasa Pues yo solita Estoy metiéndome En un bucle De pensamientos negativos Que envenenan mi alma Mi mente Mi corazón Vamos a pedirle a Dios Que entre a nosotros Y que nos permita mirar Como Él mira Y eso Eso ayuda a cambiar las cosas Tengo un poco de calor A ver si podemos resolverlo Aquí está mi rebe bonita No sé si se pueda Porque aquí las condiciones Son especiales Pero si se puede Sería genial Agradezco mucho A quienes ya Se han puesto en comunicación Me han dejado su mensaje escrito Y vamos a tratar De dar respuesta Al tema del día Los planes de Dios Son mejores Que los nuestros La fe es maravillosa La fe nos da Todas las respuestas Gracias a la fe Nosotros podemos Seguir de pie En la tempestad Podemos seguir de pie La fe nos lleva A lo profundo De nuestro ser Donde todo está en calma Como en el mar En la superficie Puede haber una tormenta Que desconcierta Y rompe Y trae muerte Pero siempre En lo profundo Hay calma Serenidad Es un estado precioso Entonces Vamos a lo profundo De la mano de Dios Raúl Martínez Que bueno que los caballeros Se reportan también Me encanta porque Hoy los hombres Están en contacto Con sus emociones Nos hablan de ellas Y son capaces De sanar muchas heridas Creo que El sanar heridas A un hombre Le sirve mucho Para dejar las adicciones Si tú eres adicto Al alcohol A las drogas Al mal temperamento La ira El ser iracundo Tiene su origen En emociones mal manejadas Pero cada vez más Son los hombres Que entran en sus emociones Descubren sus causas Y recuerda Comprender Es sanar Comprender es aliviar Y tú puedes dejar Tus adicciones Cuando te metes Al origen de tu dolor ¿Dónde está tu herida? Normalmente en la infancia En la adolescencia Y a sanar Que bueno Que bueno que ellos participan Raúl Me dice Me frustra mucho Que mi esposa Y su familia No entienden Mis problemas financieros No sé cómo hacerlos entender Y de deudas Ya no puedo Muy bien Raúl Esta es otra temática Que tengo que atenderla En su momento Ahí En mi grupo Valora Expertos en finanzas Familiares Personales Maravillosos Y la verdad es que sí Hay que procurar Tener finanzas saludables Hoy es un gran mal Que vivimos endeudados Sé que en los Estados Unidos Es normal El que quiera tener una casa Tiene que tener una deuda Pero bien manejados Bien manejados Bien asesorados Se puede salir adelante Con una deuda A lo mejor de la casa Que es importante Pero nada más El problema es que ahora Viajas Pagando a plazos Compras pagando a plazos Hasta comida Compras pagando a plazos Y es un problema Vivir endeudados Nos desquicia Nos desequilibria Nos desequilibra Y la verdad es que No es correcto Acabamos sintiendo Que estamos tan agobiados Que puede haber incluso Problemas de depresión Angustia Incluso ideación Si se suicida Gravísimo Vivir endeudados ¿Por qué querer tener Aquello para lo que no nos alcanza? Hagamos cambios Y uno de los grandes cambios Que hay que hacer Es no tener deudas Lo primero es salir de ellas Si te es posible Tener la deuda indispensable Como la de una casa Por ejemplo Si es que se puede solventar ¿Verdad? Y si no Pues me espero Recuerdo mucho A una maestra de finanzas Que decía A lo mejor tú quieres La cocina de tus sueños Y vas por la cocina Y resulta que Hoy la compras Y la pagas En 36 meses Pero resulta que Vas a pagar Tal cantidad de intereses Que la cocina te salió carísima Y cuando la acabaste de pagar Ya está tan vieja Que quieres otra nueva ¿No? Dice esta maestra Lo mejor es En vez de Pedir plazos Y pasar tantos meses No Tú dices A ver Esto me cuesta esta cocina Voy a ahorrar De manera que En dos años Yo la puedo comprar Pero entonces En vez de Estar pagando una deuda Con intereses Y que te salga carísimo Tú vas a tener el efectivo Para pagar de contado Incluso con un descuento Es la mejor forma De hacerte de las cosas ¿No? Entonces ya te explicaba Y todos nosotros Creo que nos viene bien Tomar cursos de finanzas Entonces Raúl Lo primero es Tú toma un curso Busca un asesor No cuesta Hay programas Y aquí incluso En el sembrador Y todo De personas Y de buenos asesores Que te pueden decir Cómo manejar sabiamente Tus finanzas Cómo lograr deshacerte De deudas Ya de deudas No puedo más Quiere decir Que estás muy endeudado Y que en tu familia Siguen pidiéndote cosas Y que te ha faltado carácter Para decir No hay Punto No es fácil Te voy a dar el ejemplo De una amiga Que recientemente Me contaba Su esposo No tiene trabajo Ella tuvo que buscar Un empleo Con un sueldo Muy bajito Pero para la gloria de Dios Consiguió su empleo Y gana muy poquito Entonces su hija Entró a la universidad Y resulta que debe Tener una computadora nueva Pero realmente En este momento No puede comprar Una computadora nueva Entonces Ella tenía dos opciones Decía O Me endeudo Y la compro Aunque No sé cómo voy a pagar ¿No? O Que use Mientras una prestada La de su papá Viejita Que haga lo que pueda En lo que estoy ahorrando Lo suficiente Para pagarla De contado Y eso nos puede llevar A lo mejor un semestre O un año Pero pues Tenemos que hacer algo Entonces Ella La hija aceptó Ok voy a trabajar Con lo que pueda Ella Se va mucho a la biblioteca Trabaja en la computadora De la escuela Hay cosas que De plano no puede hacer allá Entonces usa la computadora vieja Que hay en casa Que no tiene todos los programas Pero ha hablado Con los profesores Y les ha dicho No tengo estos programas Hay los que son flexibles Hay los que han sido muy duros Han pasado una serie De dificultades Pero Están ahorrando Para conseguir su computadora Y si esto les lleva un año Bueno Pues se los va a llevar Y este Esta lucha Este esfuerzo Que está haciendo la niña Por ahora estar en la escuela Y aprovechar el máximo posible Y ahora Hablar con el maestro Para pedir Todo esto Forja su carácter La hace sentir segura De que puede lograr Sus metas Y que no todo depende Del dinero No es verdad Todo depende De tu actitud De tu tesón De tu agarre Y entonces Está formando a su hija Como una campeona De la vida Vas a lograr Vas a lograr Y no vamos a decir Pobre de mí Que no tengo computadora Nada de pobre de mí Yo tengo cabeza Tengo inteligencia Tengo medios Y voy a poner los medios Si a mi alcance Y están haciendo su órbito Y van a sacar su computadora Genial Genial Pero a ver A veces no Yo voy a Yo me endeudo Y compro la computadora Y yo me endeudo Y compro el vestido De 15 años Y yo me endeudo Y compro el coche nuevo Y yo me endeudo Y entonces llega un punto En que si te vuelves loco Porque la presión Por supuesto que emocionalmente Te va a desgastar Entonces Raúl Tienes que tener carácter Y con humildad Decir Yo necesito ayuda Para manejar sabiamente Mis finanzas Número uno Humildad Para reconocer Que necesitas ayuda Y segundo Una vez que estés recibiendo la ayuda Vas a tener las herramientas Necesarias Para decir a tu esposa Y a tus hijos A tus padres y hermanos A quien te esté pidiendo las cosas Vas a decir no Y lo vas a decir Con certeza De que no estás cometiendo Ningún error Todo lo contrario Los estás ayudando A forjarse como personas Como seres humanos Incluso a tus hijos Entonces es A ver En este momento no hay Voy a ahorrar Podemos ir Es más Hagámoslo todos Yo tengo la feliz experiencia Feliz experiencia Raúl Le he contado varias veces De como en los momentos De dificultad en mi casa Mis padres Trabajadores Incansables Nos daban lo necesario Nunca fuimos ricos Soy una familia de origen Muy sencillo Muy humilde Pero que bonito Se manejaban mis papás Mi mamá en primer lugar Dijo cero deudas Cero deudas Mi mamá nunca quiso estar endeudada Nunca quiso pedir prestado Tenemos dos pesos Vivimos con uno Así era mi mamá Maravillosa Tenía sus sobrecitos Se los he contado Y decía Luz Teléfono Renta Ahorro Y tantito Para los chicles Como decía ella Para un gustito Pero Bien administrada Mi mamita Bien administrada Y recuerdo que Los momentos duros Fueron momentos hermosos En la vida familiar Porque hablaban nuestros papás Con nosotros Nos sentábamos en junta familiar Y mi papá nos decía Vamos a apretarnos el cinturón Que significa Vamos a estar más flacos Vamos a tener que apretar más el cinturón Para que no se caigan los pantalones Y decía Nos vamos a apretar el cinturón Estamos en un momento difícil hijos Todos vamos a ver en qué colaboramos Y recuerdo yo felizmente Que renuncié a ir a la junta de scouts Porque tenía que pagar el pasaje de autobús Y dije yo ahorro Lo de los pasajes de autobús De los sábados Entonces yo no fui Y poníamos puestitos de agua de limón Afuera de la casa O de dulces Y generábamos algo de ingresos Mis hermanos y yo Sabíamos que estábamos en un momento difícil Y veíamos en qué ahorrar Y nos sentíamos felices Cuando ahorrábamos Y nos sentíamos que estábamos en familia Yendo por algo Y era fantástico Recuerdo que Una vez vendí tarjetas de navidad Me fue súper bien Y pude gracias a eso Comprarme un tecladito Y aprendí un poquito de piano Muy, muy bonito Esos momentos Se los estamos Haciendo perder a nuestros hijos O sea Tú puedes crecer Tú puedes salir adelante De la dificultad Cuando no hay dinero Le echamos todos ganas Y se aprecia el dinero Y se aprecia el trabajo Y se aprecian las cosas Hoy estamos dando todo a los hijos Me piden y doy Y me piden y doy Y ellos no aprecian nada Se hacen exigentes Quiero más Quiero más Quiero más Dame, 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 dame Todos tienen menos yo Y te exigen de mal modo Dale gracias a Dios Por la austeridad Por los momentos difíciles Que nos hacen mejores personas Y habla de eso con tus hijos Entonces Raúl Tienes que poner un alto Tienes que hacerlo tú Ser muy sincero No hay Y si tienes deudas Que te van a costar 10 años Salir adelante Hablas desde ahorita 10 años Tenemos que vivir en la austeridad Punto Porque tanto de mi De mi sueldo Mi salario Va a ser para pagar deuda Ahora ¿Queremos generar más? ¿Podemos generar más como familia? Es precioso Raúl Entonces te recomiendo mucho Toma un curso de finanzas Familiares Te lo recomiendo de corazón O de finanzas personales Hay muchos coaches Que a través de las redes sociales Aquí en el canal Te van a ayudar Y que no tienes que gastar más Al contrario Ustedes tenían cómo Administrarte mejor Entonces toma este curso Que te va a servir mucho Y te va a dar seguridad Para decir no Para cerrar la llave Raúl Si estás endeudándote Endeudándote Es que tú mismo No has puesto un alto definitivo Entonces pídele a Dios Pídele a Dios su sabiduría Pídele al Espíritu Santo Ven a mí Y dame el don De la sabiduría El don De la inteligencia El don Para que tú Te sientas bien Haciendo lo correcto Y hablar de que Estamos en vacas flacas No te minimiza Hay muchos hombres Que les cuesta trabajo Sienten como que son fracasados ¿No? Es que ¿Cómo voy a decir Que no tengo dinero? Pues Estuve en vacas gordas Un tiempo Ahorita estoy en flacas O sea Ahorita es tiempo de ahorrar De almacenar en graneros Es tiempo así Y después volveremos Si Dios permite Pero ahorita Estoy en un momento difícil Yo les pido comprensión No puedo mandar este dinerito O no puedo hacerlo como antes Les pido comprensión Voy por más Voy por lo mejor Pero en este momento Estoy en dificultad Ser muy sincero Mi querido Raúl Y no vales menos Al contrario Vales más Porque sabes que Tu valía No está en lo que tienes O en lo que das Tu valía está En que eres hijo de Dios En que tienes capacidades Que si las pones al servicio Tus talentos Al servicio del mundo De los demás Vas a tener Todo lo que necesites Busca primero El reino de Dios Y lo demás Se da por añadidura Raúl Gabi, Gabi Ruan me dice Me detectaron cáncer Estoy asustada Y triste ¿Por qué Dios permite Este sufrimiento? Dios puede sanarme ¿Por qué no lo hace? Gabi Tienes todo el derecho Del mundo De decir Dios mío sana Me sana, me sana Me quiero la salud Pero también Dios tiene todo el derecho De procurar tu santificación Y a lo mejor A través del dolor Te acercas más a Él Es lo que quiere de ti Y de mí De todos Es la salvación De nuestras almas Y todo lo que permite Contribuye a la salvación De nuestra alma No te asustes Hoy el cáncer No es sinónimo De muerte No es así Cáncer es sinónimo De voy a trabajar Voy a tener que Entrar a un tratamiento Que entrar a un nuevo estilo De vida Eso sí Pero cuando lo aceptas Con paz Con serenidad Las cosas buenas Pasan Y conozco enfermos De cáncer Que van a dar Consuelo a otros Enfermos de cáncer Son fantásticos No se mueren en vida Al contrario Agradecen cada día Y lo disfrutan Mucho más plenamente Entonces Te pide un cambio De actitud En tu corazón No es Chin, tengo cáncer Pobre de mí No es Dios permitió En mi vida el cáncer Voy a luchar Voy a dar lo mejor de mí Voy a valorar la vida Voy a disfrutar el hoy Porque no sé cuánto tiempo tengo Pero hermosa Gaby Todos 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 Nos vamos a morir Un día No sé si mañana O pasado mañana Y tampoco sé Si será de cáncer O de un accidente O de diabetes O de Un paro cardíaco Solo sé que Un día Dios me llama A cuentas Y lo que tengo que hacer Es prepararme para eso Cuando tú me llames Señor Ay por favor Por favor Llévame confesadita Por favor Que pueda verte Que pueda estar en tu presencia Llévame en gracia Señor Es lo único que te pido Llévame en gracia Y cada día que viva Lo voy a vivir intensamente Y lo voy a vivir para amar Y lo voy a vivir para dar Entonces Puedo entender tu tristeza Gaby Pero también sé Que tú puedes cambiar tu actitud Y ser mucho muy positiva En medio de esto Primero Porque cáncer no es sinónimo de muerte Para nada Y si está detectado a tiempo Lo más probable es que salgas adelante Eso es lo más probable Segundo El cáncer te permite saber Que la vida es frágil Que estamos en hilitos Que no vamos a vivir 80 años garantizados Ninguno de nosotros O 100 O lo que sea ¿No? No No tenemos garantizada la vida No tenemos garantizado mañana Y la gran belleza del cáncer Es que te das cuenta Que si te queda poco tiempo Pues hay que disfrutarlo Linda Disfrútalo Amando mucho Haciendo feliz a los demás Sonríe Veo a muchos chicos y chicas Con cáncer Peloncitos Y todo con una sonrisa De aquí hasta acá Diciendo Amo la vida Y amo darme cuenta Quienes me quieren Quienes están conmigo Como puedo pasarla bien Como se preocupan De que yo pase un buen momento Ay padrísimo Cambia tu actitud Cambia tu actitud Gaby bonita Dios está contigo No te abandonará Y no es el final Si el quiere Te sana Te sanará Y si quiere Sanará tu alma Para que entres al cielo Y seas plenamente feliz Así es que Entrégate a el Señor tu sabes más Yo que te pido Tu sabes más Me encantaría Que me sanes Prontito Me encantaría Y te lo agradecería muchísimo Pero si quieres Tardarte un poco Si quieres llevarme ahora Solo prepara mi corazón Ayúdame a amar más Ayúdame a amar más Laura Yo voy a pedir Por tu salud Y yo estoy segura Que te vas a recuperar Preciosa Gaby En nombre de Dios Laura Tapia Trato de tener fe Pero veo Que no pasa nada En mi vida Me desilusiono Pierdo la esperanza De que mi vida Va a cambiar No pierdas La esperanza La esperanza Mueve al último No debe perderse Tú sigue viendo El mejor final Tú sigue viendo Lo mejor Siempre dice Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Hoy no fue tan buen día Pero lo mejor está por venir Me has pedido algo Dios Perfecto Yo se lo doy Cuando Dios te pide Es porque te quiere dar Entonces Una nueva actitud Laurita Todo es la actitud Diciendo Señor Tu sabes más Conviene esto Porque tu lo permites Y yo lo acepto así Como venido De tu amor No es lo que me encanta Pero voy a aprender A enamorarme De mi vida Como venga Y voy a dar Lo mejor de mí Vamos a rezar Vamos a ponernos Hermanos de María Santísima Y a pedirle Sus ojos A nuestra Madre bendita Que ella nos permita Mirar como Dios mira Préstame Madre tus ojos Para con ellos mirar Porque si con ellos Miro Nunca volveré a pecar Préstame Madre tus labios Para con ellos rezar Porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar Préstame Madre tu lengua Para poder comulgar Pues es tu lengua materna De amor y de santidad Préstame Madre tus brazos Para poder trabajar Que así rendiré el trabajo Una y mil veces más Préstame Madre tu manto Para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto Al cielo he de llegar Préstame Madre a tu hijo Para poderlo yo amar Que si me das a Jesús Que más puedo yo desear Y esa será mi dicha Por toda la eternidad Amén Familia bellísima del sembrador Hermano, hermana mía Que te unes a estas transmisiones Dios te bendiga Gracias a los que son Sembradores de Jesús con María Dios les bendiga Y les multiplique Sus bienes materiales Y espirituales Yo me despido con amor Esto fue una invitación A que mires como Dios mira Enamórate Este ha sido tu programa Enamórate Con Lupita Venegas De lunes a viernes A las 8 de la mañana Enamórate Enamórate